Jaramago Records Jaramago Records Definición de un Jaramago Beat Es un ritmo que crece En cualquier lado Se expande, poco a poco A destajo No puedes parar Jajajaja Jujando Jaramago Records Drop it Míranos pero no puedes Con ese estado me toca y mantenes Me conoce del camino pero no sabes Y sigue los rumores nunca acertaré Y es que no sabes Míranos dos leyes Aprender mucho atentro quizás aprendete Y mirar mierda de alguien no te hace ser el rey No sabéis Es como leyes Ya no pude de fuma que se me pega y no lo suelto Tengo mas horas de vuelo que los boys del aeropuerto Nos cambia to la cara cuando vemos cielo abierto No somos libres ni con buen comportamiento bro Pegando saltos en mi circuito de croc No vendo motos lo que tengo es pastor Conozco a uno que es la vuestra Compró Nunca la tuvo ni tampoco la vio Es mi mejor de puta que la escondió Móntate en mi jaca que te llevo de paseo Frótate conmigo te concedo tres deseos Quiero dinero mucho a ti hay mucho cachoteo Ahí lo tienes todo a ver después como te veo La tinta fraca tomando la fresca Vigilando la taca paseando la pesca Controlando la shaka Me retiro si aperta No se molesta cuando estamos desiertas Fomentando el leyes El que lo haga que lo pete El sello en el paquete con el 007 Supervivente en mi generación poniendo atención Dos locas cero hermanos de corazón Son 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 Míranos pero no podréis Con ese estado mental que amo y mantenéis Ves conocer el camino pero no sabéis Que siguen los rumores nunca acertaré Y es que no sabéis Míranos dos leyes A prestar mucha atención quizás aprenderéis De mirar miedo a de alguien odias de ser el rey Lo sabéis, sé como leyes Quieres que panique Deja que replique Comunique como un friki Después lo publique En el gramo instantáneo Sé de que hablo Escucha mi vocabulo Elige ritmo Si clávalo Rimas de lunes a sábado Descanso El domingo que va a brinco Completo alineamos para bingo Dedo en la nariz como vikil vikingo En mi plate slits sonado latinlingo Tengo una idea Siendo realista Creo rimas a lo breaky Llámame alquimista Deja que insista Todo el mundo va de artista Yeah Haz lo que te salga de la V Cuando hagas piensa en ti Esto es por vida No sé para ti Palabra de B Double A K G War Y esto es lo que yo más quiero Electros en el juego Que hace una vez un jarabago Y esto es lo que yo más quiero Que crecía y crecía ten cuillado Son John Knit Son John Wrace de Rubén Esas ni un nido de John ni el etro yonki ¡Gracias!